En 7 años de Pokémon GO han salido un montón de funciones nuevas, algunas muy buenas, otras más o menos, y otras que son tan malas que nadie las recuerda. Estas son 3 de esas. La primera de la que vamos a hablar es de hecho una de las funciones que yo no veo a nadie hablar de esto en el último par de años tal vez. Probablemente. Ahora, ¿de qué estoy hablando? Si ustedes van a su perfil, y sí, estoy viéndolo desde el iPad porque se me descargó el teléfono y pues tenía que grabar, así que bueno es lo que es. Pero en fin, está aquí, vamos a bajar y vamos a ir a la parte que dice medallas de gimnasio. De nuevo, bajamos ahí y no, no estoy hablando de las medallas de gimnasio. Antes de que alguien diga, ¿qué? ¿Cómo? Tampoco estoy hablando de la lista de medallas de gimnasio, que aquí hay una particularidad y para quien no sepa, la lista de medallas de gimnasio va a incluir todos los gimnasios que hayan jugado. Defendido, físicamente, remotamente, etc. Así que si ustedes reidearon remoto un gym o lo juegan constantemente remoto, van a tener la medalla y pueden subirlo hasta oro, de hecho, a puro pase remoto. Es una cosa que es posible. Así que, pero en este caso, ni siquiera estoy hablando de eso, porque ya esta función está escondida, pero la que sigue hay que hacer un botoncito más. Abajo a la izquierda tenemos un pequeño zigzag que nos lleva al mapa de gimnasios realmente. Y ustedes dirán, ¿qué demonios es esto? Más de una persona estará viendo esto y diciendo, como, nunca había visto esto. Así es, creo que más de uno de ustedes estarán con ese plan. Algunos dirán, como, oh, es cierto, eso existe. Vamos a entrar, por ejemplo, aquí en Japón. Y vamos a ver algo que me dio mucha gracia ahora que estaba entiendo aquí, porque yo tengo un montón de gente agregada de Japón que me manda raids a veces. Y cuando hay raid days, mandan y mandan y mandan. Y me ha pasado que he jugado, este, como, que el raid day entero con la persona, lo que sea, básicamente, aunque remotamente, en el pasado. Actualmente, ya no juego tantos remotos, pero, pero, oh, vaya por Dios, vean, vean esto. Tengo literal toda la ruta de raids de esa persona o personas en ese momento. Y sí, este mapa lleva aquí desde el inicio del juego realmente. No es una función como nueva realmente agregada, comillas, en el sentido de que saliera después de 2016. Solo que, como que su idea terminó siendo un poco obsoleta, porque al inicio, antes de los pases remotos, el punto de esto es que, digamos que yo viajé a España. Por decir algo, vamos a entrar aquí a España, nos acercamos un poco más y vemos algunos de los gimnasios que hay, de los que he jugado, que estén cercanos unos de otros, por ejemplo. Entonces uno tiene, oh, cierto, yo viajé por acá y uno puede ver todo el trazo del camino por el que uno fue, los gimnasios que uno vio, etc. Esa era la idea de esto. Pero con los pases remotos, claramente, así que, pues sí, sin mencionar que esta función está súper oculta. Hay que entrar a la lista de los gimnasios, a los gimnasios, a la parte de las medallas, luego a la lista de las medallas y luego tocar el botón del mapa para poder tan siquiera llegar aquí. Y tampoco hay tanto que hacer. Y además la vista que tiene es como un radar raro. Ni siquiera me muestra exactamente como el satélite o que se vea. Por eso es una función bastante olvidada. Además que no es una función que haga tanto, que funcione tanto, vaya. La segunda que vamos a mencionar también es una que requiere el menú de perfil de uno. En este caso, en esta función específicamente, lo que vamos a requerir es ir a la lista de amigos. Y ya en la lista de amigos vamos a encontrarnos con cuatro opciones. Arriba está en línea, que es para poner o quitar que uno está en línea y que la gente no lo invite o no lo puede invitar a cosas. Añadir amigos para añadir amigos e invitar, que es de lo que vamos a hablar y buscar, que es para buscar entre la lista de amigos. Si la vamos a invitar, estamos ante la opción de referidos. Esto es tan mal hecho y espero que algún día lo mejoren porque la idea no es mala, es buena, pero se centra exclusivamente en gente o nueva o que no haya jugado en X meses acumulado. Y no hay como ninguna flexibilidad de que esto puede aplicar con otro tipo de amigos con los que tal vez uno no haya reideado en un mes o una cosa por el estilo. Y eso le puede activar a uno eso, siempre y cuando es en persona o lo que sea. Nada. Cero flexibilidad. Y eso es lo peor que tiene ese sistema de referidos, porque la idea de un sistema de referidos de este estilo es para traer gente de vuelta a jugar y que jueguen con uno y lo que sea. Yo que cubro Fortnite, hay cosas de estas a cada rato y son súper buenas. Uno consigue cosas gratis, cosméticos, cosas de los skins de uno. Súper cool. Aquí no. Aquí no solo es el mismo y es el único sistema y chao, pero con cada amigo se renueva. O sea, uno podría hacer uno con cada amigo técnicamente si cada amigo calificara para ello, pero no hay opción. Así que ahora lo que les voy a decir a ustedes es en vista de que esto es tan inutilizable y además hay una medalla que está atada a esto. Pues esto, sí, esto. Les voy a decir, si alguno de ustedes tiene la situación, pueden agregarme ahí, tienen el código referido. De hecho, me agregarían directamente y les pondría lo siguiente, porque aquí tengo un cosa que es medalla. A los que me han agregado de esta manera les he puesto así porque me han servido para llenar la medalla. Sorry. Pero en fin, por ejemplo, veamos aquí a Maya Morphin. Vamos a bajar y van a ver que cuando uno agrega una persona de estas, tiene una serie de misiones por aquí, pero estas misiones las tiene que hacer la persona que está volviendo a jugar, no uno. Yo no soy el que tiene que completar nada de esto. Yo simplemente llego y recojo el premio si la persona terminó también la misión. Ambos recogemos el premio, por si acaso. Así que, si mejoraran el sistema, podría llegar mucho más lejos, porque no es malo el sistema como tal, pero la manera de entrar en el sistema es jodidísimo y súper restrictivo. Mala idea la introducción. Mejora en eso y mejora todo. Ahora, la última que vamos a mencionar también es en este menú, como que a este menú le hace falta un pequeño cambiecito de interfaz de usuario, mejoramiento de cosas. Es entendible, ya lleva su buen tiempo este menú muy parecido, aunque ha cambiado con los años, pero podría tener su cambiecito grande. Si entramos al compañero Pokémon, van a ver que aquí está mi artículo 1, Shiny Oscuro, hermosísimo, grandioso, perfecto. Aquí tenemos opción de jugar, tenemos opción de darle la valla que está ahí arriba, tenemos que cambiar compañero y puedo ver la información del día y todas esas cosas. Pero hay un último botón que es el que tiene una cámara y tres personas alrededor, que es el que es ultra olvidado. Probablemente esta es la función que menos gente haya usado, porque las otras dos que acabo de decir, alguna persona me estará en los comentarios ahorita poniendo, oh no, yo sí lo usaba a veces, oh sí, pero esta función casi nadie la usa. Para eso tocamos el botón, nos va a pedir descargar datos, aquí está la cámara activa y pueden, bueno, no se está viendo, pero en fin. Entonces uno puede poner escanear código de QR o crear un código QR para generar un grupo. En el caso yo podría crear un grupo y empezar a hacerlo. De hecho estarán viendo un video aparte y he tomado después, porque lo que va a hacer esto es crear un código que otra persona llega y pone la opción de escanear y se una a mi grupo. Y entre todos usar AR compartido. La idea de AR compartido, de hecho, para alguien que tome fotografía y es una idea que a mí siempre me ha gustado mucho desde esa perspectiva, porque me deja el chance de poner varios pokés a interactuar entre ellos y tener fotos más complejas directamente hechas desde la aplicación. Pero al mismo tiempo requiere sí o sí un segundo dispositivo con una segunda cuenta. Además, no puede ser una cosa simplemente que haga alguien random o el mismo dispositivo de uno o con dos dispositivos con la misma cuenta o algo por el estilo para tomar fotos más complejas. No está pensado en eso. Está pensado específicamente en que, hey amigo, juguemos con nuestros Pokémon en AR y esa es la idea de eso. El problema es que jugar con los Pokémon en AR lo que significa es tirarle valla a Frambu, acariciarlo, tomar foto y ya. A diferencia en otros juegos de Pokémon que hay chances adicionales de literalmente jugarle, lanzar la bolita, hacer cosas tontas, pequeñitas, pero las hay en otros juegos de Pokémon. Aquí no hay tanto de eso. Al menos no por ahora. Hay que ver si en el futuro. Y no me extrañaría, más por todo lo que he visto desde Peridot, como que esas cosas podrían ser copy-paste para este sistema y ser un poco más interesante. De momento, estoy seguro que esa es de las funciones más olvidadas de en general y probablemente la que menos, menos, menos se usa de todas, se los digo yo directamente. Y yo como fan de fotografía, como alguien que estudia fotografía, que le interesa la fotografía, yo mismo no uso esa función mucho porque en general me basta y sobra con tomar las fotos por separado de un Poké, luego del otro y luego hago la respectiva unión en digital, en Photoshop o lo que sea. Así que bueno, es lo que es, ¿no? ¿Qué les ha parecido? ¿Y cuál para ustedes es la función más olvidada de Pokémon GO? Ponganlo en los comentarios. Nos vemos la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.